Cables de computadoras parte 1 El HDMI es de los más famosos y es de video y audio Displayport y mini Displayport Este lo utilizan mucho los Playstation a las computadoras más recientes Audio y video El cable fundamental de computación es el de poder y se ve así Todas las computadoras lo usan El famosísimo y legendario VGA que tiene sus tornillitos para sujeción y sus pines Ojo, nunca los dobles porque este es solo para video ¿Quieres saber más de computación? Síguenos para más ¡Gracias!